milagros hermano había un momento de crisis porque yo me he dado cuenta que muchos funcionarios del actual gobierno han querido utilizar la estrategia de cuando se calientan un poco, cuando ponen un huevo, un error en lugar de hacer una enmienda una rectificación, una culpa y corregirlo, atinaban a decir bueno pero en el pasado lo hicieron peor y como la ola estaba en contra de lo pasado malo que la gente lo sacó por malo, ellos quedaban bien metían la pata, le acordaban a la gente que el pasado había metido mil patas y con eso resolvían su problema sin embargo la diva milagros hermano cuando entró al dicón como vocera del gobierno fue muy evidente a los pocos meses que el cargo le había quedado grande le había sobrepasado independientemente de las bondades de milagros su capacidad comunicacional y de entretenimiento ella no había destacado como una experta en comunicación estratégica sino como una productora de contenido de entretenimiento la comunicadora experta muy reconocida y querida en el país sin embargo la comunicación política tiene otros matices matices que ella se chocó de frente con ellos cuando llegó al palacio entonces todas las críticas que le había hecho al pasado gobierno en materia de comunicación que los recursos utilizándolo para para colocar publicidad y tal para comprar voluntades y eso lo inclusive ya dijo textualmente en un momento que cuando llegó al dicón encontró un dicón paralelo que había un dicón paralelo entonces Marchena la había emplazado públicamente a decirle te había llamado por teléfono no me comuniqué milagros pero quiero que tú seas puntual y me especifiques a qué te refieres con un dicón paralelo y la pregunta de Marchena tenía mucho sentido porque decir que encontró un dicón paralelo dejaba abierta la posibilidad de que eso se prestara a una interpretación de que era para desviar fondos un dicón oficial haciendo cositas oficiales y un dicón paralelo para las boronas y comprar voluntades y sacar dinero entonces ella quedó mal parada en ese momento porque cuando entró en el dicón milagros no solamente superó los recursos que utilizó Marchena en un año de publicidad sino que ella lo superó en su primer año en momentos que no estábamos en campaña el monto que se había utilizado recientemente en el 2020 estando en campaña no sé si tú me entiendes o sea un año en campaña electoral donde el gobierno tenía su candidato que era Gonzalo Castillo milagros en el año post campaña que no hay que invertir recursos evidentemente el gobierno en una campaña gastó mucho más recursos en publicidad entonces eso fue contraproducente para la posición de milagros y quedó muy mal parada en ese entonces aparte de los escándalos que empezaron a salir que una contratación una influencia de Instagram un dineral como 40 millones de pesos diarios que supuestamente también le había puesto un dinero a una persona cercana en fin pero ahora trasciende que sospechosamente luego de que milagros sale de la vocería del gobierno envuelta en muchas críticas tanto de incapacidad gerencial de esa cartera como de cuestionamientos con validez o sin ella el caso es que la gente critica mucho es muy fácil criticar por las redes sociales ella se fue al ministerio de cultura la cambiaron la sacaron de ahí del DICOM y ya en cultura tuvo un perfil más bajo donde ella se fue recuperando lo que le había manchado un poco la reputación al estar en esa cartera haciendo todo lo que criticó durante años en su programa de qué chévere cómo es chévere night qué chévere qué chévere entonces imagínate ahora podría prácticamente decirle decirse la mirada qué chévere es mentira qué chévere desde una postura privilegiada y complaciente porque ahora siendo ministra de cultura la cuestionan la están entrevistando y en medio de esa entrevista un periodista le consulta Milagros háblame a propósito de toda la crítica que tú hacías antes de más de 9 mil millones de pesos en publicidad a ver su postura entonces ella la agarraron como fuera de base y con esa pregunta en lugar de dar una respuesta políticamente complaciente y empezó con la respuesta no tú sabes que los gobiernos hay que comunicar y tienen que decir la política que hace empezó a defender esa posición ella que la criticaba tanto antes pero en medio de esa respuesta el ver como que eso no le va a ser suficiente para ella salir de abajo del camión te digo no porque esos recursos de publicidad que se usan ahora es para comunicar realmente lo que está haciendo el gobierno no como antes que utilizaban para comprar voces para silenciar o sea ahí vuelve y emprende en contra de la gestión de Marchena diciendo que Marchena utilizaba los recursos para comprar conciencias y para para callar voces etcétera que ahora está más más democratizado entonces como está más democratizado y más abierto aparentemente se da más cuarto entonces yo no sé si fue peor la sal que el chivo le salió más cara a milagro porque entonces todavía hoy luego de tanto tiempo de haber salido de la vocería no ha preparado estratégicamente no se ha sentado con su equipo a preparar un argumento que la deje bien parada a propósito de que ella pasó para ahí entonces pareciera y aquí y con esto concluyo mi participación en este análisis que hago pareciera que la estrategia al final de milagro que quizá ahora no la supo poner dejar plantada bien pero que pude verla en el trasfondo es que lo que ella diría con relación a ese tópico de la publicidad estatal en la vocería como ya no es ella el debate se sentaría entre la comparación de Marchena y de hoy el hoy vocero de la presidencia que es Homero Figueroa que a todas estas por cierto brilla por los seis usted tiene mucho que no ver que tiene que no ver Homero yo dije yo dije un comentario que posiblemente a Homero lo iban a cancelar quizá para no cancelarlo lo apartaron lo sentaron lo guardaron entonces pareciera que bueno yo ataco por este lado y si responde Marchena con quien va a pelear con Homero y ya cuando se habla de presupuesto de presupuesto de gasto en publicidad yo voy a estar fuera del tema porque yo soy ministro de cultura ¿me entiendes? quizá ella quizá en el fondo esa es la estrategia que está utilizando de echar a pelear a Marchena con Homero cada vez que le preguntan del tema de los gastos en publicidad del gobierno pero la diva la diva no se no se tranquilizó recuerdan cuando recién la nombran ministra de cultura lo primero que hace lo primero no espérame lo primero que hace hizo a Europa a hacer una feria del Casabe ¿se acuerdan que nosotros hicimos un corte cuando todavía estábamos en Naco? que una de las primeras decisiones que tuvo fue invertir creo que 8 millones de pesos para ir a Europa y hacer una feria y promover el Casabe eso que se me pareció una tontería pero inmediatamente empieza también a empezar a gastar dinero con el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura que creo que son 4 mil millones de pesos que maneja ese ministerio que no es cualquier cantidad pero que te das cuenta que no hay acciones por ejemplo para darles de algún tipo de asesoría o de clases a jóvenes que tengan que ver con los talentos de la música de la actuación en fin no hay unas estrategias de digamos para implementar esa docencia en jóvenes y entonces que está haciendo el Ministerio de Cultura porque no está trayendo tampoco digamos esos grandes maestros que antes se hacían antes el Ministerio de Cultura por ejemplo hablando de ópera traía grandes profesores de ópera de canto lírico para darte algunos talleres y de alguna manera la gente que estaba dentro de Bellas Artes los propios el coro de Bellas Artes por ejemplo o el coro de la Catedral el coro nacional que tiene esos grandes talentos aprovechaban a esos profesores durante dos meses quizá o un mes dándole cursos talleres de canto de música y demás y obviamente ese tipo de 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 actos pues ayudaban mucho a que esos coros se desarrollaran y eso hacía que el coro nacional fuera Europa fuera América Latina hacer conciertos representando a la República Dominicana pero en su gestión que lleva Milagros Germán no ha sucedido por lo menos nada de eso no sé ustedes saben que esté haciendo prácticamente la diva con ese presupuesto cuatro mil millones de pesos y el ministro de cultura el ministerio de cultura no brilla por su ausencia de alguna forma bueno yo no sé eso de de cultura lo que hace Milagros Germán la diva será otro tema yo solamente lo que lo que pienso es que yo no sé si está mal o está bien el tema de la publicidad yo no sé para mí eso no es tanto lo esencial es qué haces a nivel de publicidad y de comunicación efectiva de estados o sea que ella adujo algo que podría invitar a la conversación creo que podría ser en otro corte ella dijo estamos en un momento de COVID y había que hacer un uso de la propaganda efectivo por el caso y había que informarle a la gente del bicho ese del bicho bueno estaba el caso de verdad del bicho aquel estamos en ese en ese momento y ella y ella la verdad es que dio digamos que tuvo como hay un comodín interesante de analizar o sea quiero decir una justificación muy interesante para mí el tema de la publicidad es cómo usted enfoca esa publicidad y si eso no obedece a una relación que tenga personal con con el medio con esa con ese comunicador o es un medio que realmente tiene importancia es un medio que realmente cumple con el target de digamos diseminar inteligentemente eficientemente esa información yo creo que ahí nos iríamos entre la pata de los caballos y si nos vamos señores al origen este esquema multimillonario de publicitarse y de hacer una propaganda de gobierno y muchas veces excesiva comenzó en el PLD lo eficientizó cada vez más año a año el PLD y sobre todo desde su vuelta al poder en el año 2004 recordemos que fue el presidente Leonel Fernández quien armó su línea su equipo de comunicadores insólito para ese entonces comunicadores PLDistas lo que ha hecho el PRM es montarse en ese caballo que está mal si está mal pero no podemos olvidar los orígenes recuerden que si usted no estudia historia pues se quema no porque esa no es la crítica por ejemplo per se a Milagros sino la posición de ella a Milagros que Milagros criticó durante muchos años esa postura evidentemente que empezó con el PLD que estuvo mal que está mal que hay que eliminarlo que hay que bajarlo que eso no se puede que eso es un abuso que está acá llega a ella la pone y lo hace multiplicado por 10 todo lo que criticó entonces hoy en lugar de por ejemplo decir bueno eso hay que hacerlo porque ya entiendo que tuvo no 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 nosotros lo hicimos bien y lo que está pasando ahora está bien y antes seguía haciendo mal o sea hay una incoherencia en el discurso un caso Faride criticando ella hablando Faride callado no porque Faride por lo menos se cayó empezó a defenderlo y se fue de bruces entonces después tuvo que callarse entonces Milagros la diva ahora que está fuera de dicón lo que le sale mejor no hablar de ese tema evadirlo y si lo va a abordar nos diga ahora esto está bien y lo que hay que yo creo que ella puede seguir hablando y yo no veo mal que siga hablando y yo creo que hasta que se haga una auditoría a ver a ver verdad dos auditorías la administración de Machena la administración de ella y la de Homero bueno entonces compararlo yo creo que eso es lo que hay que hacer si la diva está hablando yo creo que la diva está hablando porque porque entiende que que no metió su mano ahí y nos jodió y nos jodió ahí ¿lo entiendes? yo no lo veo mal no no porque no es eso es el dispendio o sea yo no lo veo mal la publicidad pagada eso era un dispendio era un abuso era para comprar conciencia si por ejemplo para que tú voy a ser preciso si el dicón antes gastó 5 mil millones de pesos hizo 5 mil millones de pesos era para comprar bocina para comprar comunicaciones para comprar conciencia y para torcer la verdad y hoy el gobierno gasta 9 mil millones de pesos no es para lo mismo no ahora no ahora es para hacerlo bien coño yo lo que digo a ti es cuando tú vas a hacer una crítica tú tienes que ser coherente si antes te va mal ahora también está mal si antes te va mal y ahora tú dices no ahora está bien coño corrí no está bien ya yo entiendo lo de antes lo que pasa es que quizás antes se colaron muchas cositas y se cogían unos cuartos por ahí vete por ahí pero no me diga a mí verdad que tú mantenías tu discurso estaba mal estaba mal y ahora está bien está bien está bien y ya se pasó ahí o sea y la coherencia ¿dónde queda la coherencia? ella habló ella habló ella habló de una democratización ella dijo que se pautó a todo a blanco morado y rojo y todo el mundo pero bueno esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo el charro bachatero Fernando González Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo